Así como en la mañana nos vestimos el cuerpo, debemos vestir nuestra mente, nuestro carácter. A medida que nos estamos vistiendo el cuerpo, revestir nuestro espíritu para salir de triunfadores en la vida, que eran dispuestos a vencer, a lograr crear una psicología en la mañanita antes de salir de la casa, de un combatiente por la felicidad, por el bienestar, por la amistad, por la salud. Sembrar ideas positivas. Entonces en el Evangelio de, en la epístola de Pablo a los Efesios, de los Efesios, porque era una ciudad en Asia Menor, Éfeso, y él le manda una carta, pues, un email, digamos, pero el correo de aquella época sería por barco o en camello, no sé, aconsejándole, eso en la mañana, dispónganse a lograr el triunfo de un buen cristiano. ¡Gracias!